¡Va! ¡Buenas! ¡Hacen todos, ahí están! Me acabo en el capítulo 2 o 26, no sé por qué pone Slime 26 pero bueno, capítulo 2 de la temporada 2 de Slime y... o sea, no es malo, igual que el anterior no era malo pero la diferencia entre el anterior y este es que ya vengo preparado o sea, ¿vale? Hay una gran diferencia entre terminar una puta temporada con Rimuru yendo a donde sabemos que va a ir con lo que sabemos que va a pasar, porque está más spoileado lo que va a pasar que Eren retumbar pues que ya estamos aquí, pues nos jodemos y nos cogemos la mierda, ¿vale? Es muy diferente, es muy diferente que no quita una cosa de la otra, ¿eh? Me da igual, como dije en el anterior review me da igual que sea canon me da igual, ya no tienen que ponerlo si te la has saltado te la has saltado no puedes ponerlo de golpe estilo relleno Bleach, no puedes queda como el culo y pierde todo el impacto y hace no querer verlo está la hostia mal colocado y es súper obvio por qué lo colocan para que te intentes volver a encariñar con los personajes por si se palman por si la palman porque solo sé que muere uno no sé si mueren más y me cabreo un huevo porque está horriblemente mal puesto ya lo dije en la review anterior podían ponerlo básicamente cuando volvamos a ver estos personajes y hay un fast forward rápido cojones hostia puta pero bueno si queréis me agradecido al capítulo 2 la información temporada 1 también tengo la reacción tenéis los aprecios en la descripción me envíen los de Twitch o sea que ya está hecho spam vale y bueno pues nada el capítulo es básico básico de slime tranquilo no hay mucho que decir la verdad en sentido de historia salvo el final y bueno pues eso nos tenemos a la pelea ¿no? contra los furros y hasta que Sion dice se acabó la mierda voy a lanzarte un puto Kame Kame y cuando está en el punto de A ¿no? viene la líder de los furros que transforma a una serpiente en una lamia y para las dos y y was all aparto de prank prank bro ¿no? todo fue una pura prank para probarlos lo cual no tiene puto sentido ¿vale? no tiene puto sentido porque su puto jefe Carrion literalmente le comía el slime al slime Carrion literalmente le dijo oye ¿vale? ¿why? ¿tú y yo? pero tienen que venir sus furries a decir ¡ah! ¡miau! es estúpido es jodidamente atrasado pero bueno aparte por efecto cómico ¿no? Sion carga tanto el Kame que es un Kame por 250 millones pero slime dice ok me lo como y ya está eso literalmente acojona a todo Dios porque se supone que ese Kame podría matar a Boros a Goku y a tu puta madre toda la puta nación va por culo por un puto Kame modo Dragon Ball me encanta eso es literalmente modo Dragon Ball puede ver el Kame que no es más grande que una casa que a ver que es grande ¿vale? pero y ese Kame puede destruir la nación ¿vale? es como los Kame de Dragon Ball que no son más de una persona porque pueden destruir planetas literalmente el mismo sistema de combate es tan estúpido pero bueno da igual si lo come y tenemos fiesta furra las furras secaban todo el alcohol y deciden queremos más alcohol ¿quieres fruta? ¿ves? te damos fruta ¿nos das alcohol? y ya está y trato ya tenemos negocio con esto llama a a Toby le llama a Toby es un perrete llama a un perrete y dice perrete habla con los furros el perrete habla y ya tenemos negocio de alcohol alcohol infinito después de eso los furros se van pero se quedan unos cuantos para robar la tecnología como siempre o sea me encanta como Rimuru no para de hacer eso no para de hacer alianzas en las cuales literalmente no consigue nada más que dar conocimiento a todo el mundo pero bueno se quedan todos con un ejercicio de furries para que aprendan de todo lo que está haciendo su casa va a ver a los niños tenemos otra vez a la niña pelo larga que me va a mala espina viajar del futuro o algo así lo único que aprendemos de los furros es que han jugado a Stardew Valley y son buenos granjeros porque se ve que viven como el culo sus casas son mierdas pero el palacio está pero como en este mundo respetamos mucho la autoridad ya sabemos como funciona todo este puto mundo el rey es el rey porque la gente quiere que sea rey por respeto por admiración básicamente porque te da un puto nombre y un power up básicamente así que le da igual que el rey tenga un calacio y os voy a ir en una piedra pero son buenos granjeros así que siguiente plan es hacer una puta granja pues nada granja siguiente plan así que después de esto nos venimos y nos cuenta que se lió a puñetazos contra el rey de las bestias bueno le dice oye puede irse el goblin en vez de yo a hacer cosas carrión es majo me he liado a hostias con él ya no es que te has liado contra uno de los más fuertes vale carrión es que tú eres un espadachín mágico vale y has peleado contra un bárbaro furro a puñetazos no te has dejado usar magia es como un tú eres tonto subnormal o sea tienes suerte no de haber perdido de nada que no te haya mandado sin querer es que hay que ser gilipollas pero encima ganaba al otro al ¿cómo se llamaba el gilipollas ese? al charrio no miur no miur no es la del final ¿cómo se llamaba? ganaba al otro al gilipollas de la temporada anterior que se dejó controlar por el otro pero bueno ahora sí vamos al reino de los enanos tenemos físicas de tetas de Sion inmortales no las he puesto porque pero en serio o sea cada plano de Sion parece que le van a explotar tienen aire ahí dentro parece una bolsa de Lace joder de patas fritas pero bueno se encuentran con los Zerdis no contra los y le dan cerveza puto amo el jefe y bueno recordamos que Sion ha venido porque si no se caga la villa de un llanto meter la verga ya pero bueno llegan al reino el guardia se da cuenta que Rimuru ya no es un slime se acojona hemos salido de los caballos vemos al rey y se acaba el capítulo no sin antes veo una escena en la que vemos un personaje nuevo el cual no tiene corazón se le ha arrancado el malvado este que no me acuerdo su nombre el el malo es el malo no es el malo malo porque el malo malo es el de la venganza contra contra Sion no Clayman no Clayman Clayman se llama así bueno Clayman y su nombre es Miuran Miuran y poco más parece que no tiene corazón supongo que slime la curará versión soy el puto amo seguro a ver que mierda le hace porque básicamente no tiene corazón yo que se se la va a comer y va a esperar o le va a hacer un corazón nuevo es slime me creo todo me creo todo lo que puedo hacer así que van a entrar a poner un poco de drama para luego salvarlo porque soy el puto Rimuru y me coméis todos en mi slime ya está y espero que después de esta mierda de saga me digan ya que quiero ir a donde va quiero ver a Rimuru modo saigo killer es lo que me habían prometido todo Dios que te los cojones porque como voy a lerme el manga a este paso ya me estoy guardando la gana de leerme el manga otra vez de la gañita pero bueno que tal haciendo si tal y esas cosas deu